Dice que ya en San Francisco no hay casi infectados, no hay gente en los hospitales, en las clínicas. Entonces la gente como que codifica eso con una disminución del virus y como que todo está bien. Pero sin embargo vemos el aumento de casos positivos a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, en esos 10 boletines que yo le hacía referencia desde el boletín número 638 al 648, estamos hablando de un aumento de 76 personas positivas. Imagínate, a eso hay que calcular las personas que no se han hecho el análisis o la prueba, pero también hay que contabilizar a aquellas personas que están asintomáticas, que andan por ahí contagiando a otros sin ellos saberlo. Hay personas que salen... Se realizan las pruebas rápidas porque esas tampoco se contabilizan. Exactamente. Entonces ese porcentaje que él dice, de un 28% de positividad, será en pruebas rápidas o en PCR o ambas en conjunto. Porque esa otra, una cosa es el porcentaje de pruebas PCR que son más efectivas, pero son más lentas. Él me lo dijo. Hay que esperar que se tome la muestra, que se envíe al laboratorio local y después a un laboratorio nacional para después esperar los resultados. Eso lleva un proceso muchas veces hasta de una semana y más. ¿Entiendes? Entonces, esa disyuntiva con nuestro querido ministro, como que... Mira, hoy es miércoles, hoy tenemos a Rachel para aliviarle un poquito el alma. Pero antes, señor director, yo quiero compartir el video. Y que siempre me gusta comenzar el programa con estas ideas y con este mensaje positivo. Este es un señor que hace una mascarilla con una media, como deberían en México, con un calcetín. O sea, con una media hace una mascarilla rápida y sencilla. Y así que el tema de la mascarilla, que es otro, otro, otra interrogante que yo me hago de cómo tanta gente está comercializando mascarilla. Aquí a diario una gente salta con que tengo mascarilla a precio. Muchos se van a quedar sobando la mano, creyendo que van a ser agosto, porque cada día más las personas están buscando alternativas de mascarillas reusables, porque esas mascarillas quirúrgicas no son reusables. La misma mascarilla N95 llega un momento que ya no puede ser tan reusable y hay que estarla haciendo en un proceso para usarla. Además de eso, el mal aliento que se le va acumulando, a veces ni la misma persona lo aguanta. Pero sobre todo, sobre todo, y le doy un consejo a la gente, si usted anda en su vehículo, solo, ojo, solo en su vehículo, solo, no use tanto una mascarilla, porque eso también le trae problemas al cerebro, porque usted está respirando su propio aire. Entonces, le dejo eso a los que están comercializando, que traten de comenzar a venderla a mejor precio para que se la puedan comprar, porque ya la gente está buscando... Por ejemplo, yo tengo cuatro mascarillas de tela, y lo que hago es lo siguiente, le pongo una servilleta, y ya eso es un filtro, y ni entra ni sale el aire. Así de simple. Yo, bueno, la tengo ahí adelante. De tela, mi mascarilla de tela, y miren esta imagen, y después entramos con Rachel para relaticar con Jesús. Adelante, señor director, con este consejo de hacer una mascarilla con una media o uno calcettino. Bien. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video